bastos bastos el mundo oros espadas copas mira dentro de la psicología no hablemos de la psicología clínica hablemos de la psicología en general dentro de la psicología hay un estudio que es la parapsicología la parapsicología es la ciencia que trata del estudio de los fenómenos paranormales anormales que la psicología no le encuentra una explicación científica no hay una explicación científica no hay una explicación racional eso es parapsicología bastos bastos el mundo en la antigüedad los médicos no creían en brujos ahora los médicos se involucran con brujos a escondidas que nadie lo sepa que no lo sepa el jefe que no lo sepa la jefa pero aquí usted va a estar envuelto en brujería usted va a estar envuelta envuelto en brujería y te digo una cosa tú vas a tener una relación con una persona vas a tener una relación con una persona o tienes una relación con una persona resulta que la persona siente que hay un descuido emocional contigo siente la persona no te falla te quiere te ama te adora te lo ha repetido 40 mil veces acuario tú no le paras nada porque para ti lo más importante es el zapato de marca es la cartera de marca es el reloj el wash de marca es el celular de marca y vive la vida happy porque tú luces en marca aquí tu pareja te va a decir quédate con tu reloj quédate con tu zapato quédate con tu cartera quédate con tu wash con tu lente quédate con tu ropa porque eso no me llena va a decirte tu pareja y se va a buscar a otra persona la encontrará en años en meses en años en siglos pero va a terminar contigo va a separarse de ti ¿por qué? porque va a encontrar en otras cosas el amor que no recibe de tu parte ¿me explico? tú de repente estabas casado casada hay un matrimonio alguien falleció entonces hoy día lo anhelas la anhelas lloras brincas pataleas porque no está contigo en este momento ah pero cuando estaba contigo vivían como perros y gatos no le dabas el amor que se merecía no le dabas el cariño que se merecía entonces hipocresía es una hipocresía psicológica dentro del argot nosotros una hipocresía psicológica no me des de muerto cuando lo necesito de vida ¿me entiendes? entonces bastos oros te mudas veamos hablamos de la luna la rueda de la fortuna escríbalo que en cualquier momento la providencia divina te va a poner la riqueza que tanto te mereces te va a poner la providencia que tanto te mereces la providencia que tanto te mereces la providencia que tanto te mereces mudanza riqueza esta noche en horas de la madrugada vas a vivir un hecho inexplicable una entidad se acuesta a tu lado escucharás el latir del corazón de alguien que está a tu lado cuando volteas no vas a ver a nadie vas a tener un sueño premonitorio con un familiar a quien le van a hacer una operación de emergencia por un infarto o por un ataque al corazón aquí va a haber un comienzo de una relación muy positiva te vas a enamorar o alguien se va a enamorar de ti va a cambiar el curso de tu vida o tú le vas a cambiar el curso de su vida veo que va a traer cosas muy positivas a tu entorno tú vas a tener una revelación en el día de hoy un ser de luz va a traer para ti un mensaje del padre celestial que te va a dejar con la boca abierta aquí mis ancestros me revelan que vas a acudir a un cirujano porque vas a quererte una cirugía de estética y vas a pedir presupuesto porque pronto te vas a operar veamos la salud bastos copas para que sepas la sangre se produce en la médula roja de los huesos la plaqueta el plasma la sangre se produce en la médula roja de los huesos los huesos son los principales es el principal creador de la sangre en el cuerpo es el principal no hay nadie los huesos ahí es donde nace la sangre entonces cuídate de osteopenia osteoporosis descalcificación ósea o problemas a nivel de articulaciones en lo económico cuidado dejas tu cartera en un lugar que de repente se te olvidó vas a una tienda te compras unos zapatos te paraste se te olvidó anda un poco el muchacho se revuelto en el piso el muchacho agarrarte a tu muchacho ejemplo vas a una tienda con tus hijos uno de ellos se pone intransigente a tirarse al piso porque no le compraste una chupeta porque no le compraste una golosina fuiste a compartir unos zapatos te sentaste y de repente cuando te devuelves a buscar tu cartera no aparece entró demasiada gente se llevaron tu cartera cuídate de tu cartera y a los niños que son inquietos hay que darle ayuda psicológica y ponerle terapia ponerle terapia porque como te lo digo en mi época a nosotros a la gente de nuestra edad teníamos una terapia en Cuba en México en Colombia España Venezuela nuestra terapia era una terapia muy como se llama wow una terapia fuerte pero o sea de impacto pero aquí en Estados Unidos hay terapia de choque para los muchachos mala conducta los llevan a dar paseos en las cárceles para que vean cómo es la vida de la cárcel ¿me explico? entonces hay terapia de choque a los muchachitos se les enseña se les educa desde la comodidad de la casa y se les enseña un poquito se les enseñan valores se les enseña amor entonces en la parte de tu trabajo cuidado con un enfrentamiento con alguien cuidado con un enfrentamiento con alguien quizás en tu trabajo vayas a enfrentarte a una persona que quiere quitarte el puesto quiere robarte el puesto quiere apartarte del puesto mire amigo aquí nadie le roba puesto a nadie el mundo de los vivos el mundo de los vivarachos y de los oportunistas está en un empleo tienes a alguien detrás de ti que se está ganando la confianza del jefe llega temprano cumple con la hora hace las cosas bien se gana el cariño y el afecto de las personas te enfelaste tú llegas tarde llega la hora que te da la gana te vas temprano votame ese por favor liquidación recursos humanos sácame fulanito a tal que no me gusta ya cómo trabaja méteme a fulana y dámelo un ascenso pónmela como jefa porque eso es así eso es así en el trabajo cuida tu trabajo cuida tu negocio cuida tu proyecto claro cuando tú trabajas independiente como yo o sea antes yo trabajaba ocho horas ahora trabajo veinte pero vale la pena porque me siento feliz tengo lo que quiero me gusta lo que quiero y gracias a Dios voy logrando las cosas que quiero ¿me entiendes? entonces yo te digo a ti lo que pasa es que la gente se olvida te tengo una sorpresita por ahí entonces en la parte laboral es mérate para ser mejor cada día en el amor bastos la pérdida de la posición aquí te digo perdóname amiga perdóname amigo dice el título prepárate esa persona le va a dar el amor y el cariño que no le das tú y esto dice aquí la pérdida la posición amiga no te molestes conmigo amigo no se moleste conmigo aquí usted deja de ser señor y amiga usted deja de ser señora si tú él me parece que yo trato a mi marido bien le doy todo le cocino le lavo le plancho no es eso amiga hay otras cosas el amor la conversación caramba el hacerle entender lo importante que es esa persona para ti la gente piensa alguna persona dice no que vamos a la cama ya con eso lo resolvemos no yo le hago su par de huevos fritos yo le hago su arepita le hago su arroz con su huevo frito y ya con eso está listo yo le cocino yo le lavo yo le plancho no los hombres como yo que lavamos planchamos y cocinamos o sea lavamos planchamos cocinamos en la vida de nosotros no pensamos en eso ni tampoco estamos pensando en que la vida se tiene que gastar en cosas que no produzcan bienestar en lo emocional yo quiero estar emocionalmente feliz para estar económicamente rico millonario igual que tú pero si tú estás infeliz en tu vida matrimonial usted es pobre psicológico físico mental y espiritualmente en la parte solteros aquí te van a enviar cartas de amor a tu casa te van a pasar mensajes de texto te van a pasar fotos videos alguien siente algo por ti hay una persona que quiere que sepas hay una persona que quiere que sepas que le gusta mira hay una persona que te está lanzando los perros de frente o está comprometido comprometida hay alguien que te va lanzando los perros de frente hay alguien que te va a coquetear te va a enamorar te va a ilusionar está dispuesto a enamorarte a conquistarte está dispuesto a tener algo contigo está dispuesta a construir una vida contigo soltero una persona trabajadora luchadora emprendedora amigo una persona inteligente cuando se fije en alguien lo primero que le ves son los dientes y de repente otras cosas más hasta los pies pero el hablar ver a la persona trabajar echarle corazón a la vida preocuparse porque tengas la comida en tu casa preocuparse porque tengas un vestir en tu casa preocuparse porque a ti te vaya bien porque estés cómoda entonces esa es una mujer hay que tráemela porque quiero conocerla tú me entiendes porque las personas hoy día lo que buscan es eso los solteros buscan una mujer no que sea la no que sea la esclava no caramba la compañera de vida la amiga la esposa la amante la cuchicuchi vente para acá bueno la que inventa todo o sea un combo todo en uno y usted amiga busca un hombre primero que que le dé seguridad económica lo primero usted pide seguridad económica segundo que en la cama le haga sentir cosas bonitas pero eso viene siendo como la tercera parte aparte de la comodidad estabilidad emocional estabilidad emocional un hogar estable y después la cama porque la cama se puede poner un ejemplo que el hombre o la mujer sea impotente tenga problemas de impotencia eso se puede solucionar con un médico van a un médico no sé le mandarán algo le procurarán algo pero hay cosas que están muy por encima de eso no que el 50% de la intimidad y el 50% de no usted te equivocaba amiga para ti no para mí para mí es 70 80% emocional inspiracional de amor de cariño de afecto y un 20% arreglarnos cuerpo a cuerpo lo que tengamos que arreglar ¿me entienden? ¿por qué? porque hay cosas que nutren más porque tú puedes tener una relación aquí soltero con alguien que te llena muy bien allá en la cama pero es una persona tosca problemática la aburres rapidito y la sacudes de tu vida divorciados divorciados y divorciadas dice aquí tu madre sabe algo que tú no sabes tu padre sabe algo que tú no sabes tu papá sabe algo que tú no sabes tú eres celoso celosa sobreprotector sobreprotectora veo que aquí vas a desarrollar cualidades a nivel espiritual cualidades físicas cualidades a nivel religiosa usted va a desarrollar su cualidad psíquica cualidades fenoménica o paranormal y va a desarrollar la parte esotérica primer recanato del signo de acuario del 20 al 30 de enero el mundo espadas aquí te lo está diciendo todo tú le vas a presentar a tu pareja tu contrario tu contrario tú le vas a presentar a tu pareja al hombre o a la mujer que te va a robar el amor de la persona porque te lo va a robar porque tú lo estás botando porque tú lo estás botando porque tú lo estás sacando de tu vida espadas la traición viaje dinero vas a ahorrar un dinero y vas a invertir un dinero segundo decanato de acuario 31 de enero 9 de febrero veo desarrollarás una cualidad espiritual tendrás tu sexto sentido desarrollado perfeccionado vas a desarrollar tu parte esotérica tercer decanato de acuario del 10 al 18 de febrero veo que aquí vas a hacer negocios en tierras lejanas y veo que vas a invertir dinero en otras tierras usted en cualquier momento vas a invertir dinero en otras tierras y perdóname tú analizarás lo que yo te dije quizás estás acostumbrado a ver a otras personas que te dicen cosas que son cotidianas y burdas mira que estás con un hombre de ojos verdes de pelo rayado o un lunar en la cara yo voy directo a lo profundo yo me meto a lo profundo yo voy a hacer lo profundo a solucionar vidas a cambiar vidas a transformar vidas y con eso yo también aprendo ya regreso cumpleces